Antes de empezar este vídeo, sí, la semana pasada no hubo vídeo, estaba súper ocupada y esta semana digamos que tampoco estuvo puntual Este vídeo lo estoy grabando a las 8 de la noche del sábado y el vídeo se tuvo que haber publicado al 5 pero a mi favor es que la introducción y la conclusión del vídeo, de este vídeo, se borró y ahorita llegué a trabajar y la estoy haciendo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ciney por si no me conocen y el día de hoy por fin estoy subiendo un vídeo que tengo como un mes haciéndolo poquito a poquito, suave, suavecito a ver si no, el copyright no me agarra y bueno, este vídeo estoy probando comida callejera como lo ven acá en el título obviamente me faltaron un montón de comidas callejeras, estuve probando las que pude, las que me dejaron grabar y este vídeo lo grabé paulatinamente en un mes, unos los grabé sola, unos los grabé con un amigo mío que se llama César, que lo pueden conseguir en Instagram como cocinero que probablemente todo el mundo lo conozca porque es un super rockstar, o sea, es super famoso y bueno, así que vamos a comentar por cierto, se me olvidó comentarles que el audio de todos estos vídeos salieron como super feos en ese momento no me había comprado mi hermoso micrófono que ahora está aquí para resaltar mi hermosa voz así que les voy a estar relatando todo lo primerito que fuimos a probar y bueno, fue a grabar el vídeo porque yo los había probado antes y son muy ricos son heladitos que no sé si se dicen de pala o de paila pero son unos señores que van con unos carritos y con unos heladitos casi siempre son de coco y naranjilla pero en este caso ya encontramos fue de coco y de oreo así que estaban super buenos helados, heladitos calleros, venga de coco, de oreo, los helados no podía faltar el morocho en este digamos top de comida callejera me encanta y sobre todo para la noche donde hace un poquito más de frío este plato por lo general o esta bebida por lo general no se vende en el día sin embargo cuando fuimos con César lo encontramos como a las 2 de la tarde abierto y nos pareció super extraño a todos los que estábamos ahí pero me encanta, es como una chicha pero no es chicha porque entonces es de maíz y es calientita y con bastante canela y tiene pasitas, está super bueno y si lo acompañas con panes de yuca o una tostada pues muchísimo mejor en este top obviamente también incluimos los pancitos de yuca porque son super tradicionales con morocho o con frozen de yogur es lo más parecido que podemos encontrar a una chicha solo que es caliente y es hecha de moro y maíz es una chicha pero elaborada de maíz caliente está muy buena y bueno acá mismo en el morocho voy a probar los pancitos de yuca que también me han recomendado muchísimo están muy buenos de verdad que muy buenas las recomendaciones de todos ustedes no me parece que fuera de maíz no parece la verdad que ingredientes lleva que es que lleva mucha campesada también está muy buena bueno muchas gracias seguimos el recorrido aparte que el morocho es un tipo de maíz el morocho es un tipo de maíz y si el grande es un maíz también no es un tipo de maíz es un tipo de maíz no es un tipo de maíz El mantecado o la espumilla, no sé bien cómo se le dice Nos costó hartísimo conseguirla para poder grabar Yo jamás la había probado, pero sí la había visto antes Pero lo que pasa es que en el centro hay como... Hay bastantes, lo único que siempre están como rotando No están siempre en el mismo sitio Y nos costó mucho conseguir una persona que se dejara grabar Obviamente yo a todas estas personas me le acerqué Y les pregunté si les podía grabar porque no quería ser irrespetuosa Y esta señora nos dejó grabar, obviamente no nos dejó grabar su cara ni mucho la ubicación Pero ahí estuvimos grabando la espumilla o el mantecado Y estar bueno, pero cuando hace mucho calor Yo preferiría algo más refrescante al estilo de los heladitos de Paila Porque estos están ricos, pero no están fríos Porque obviamente si no se derretirían, ¿no? Son súper populares estas carretas Donde van vendiendo chuzos, van vendiendo chocles, van vendiendo maduro asado Yo no las probé porque obviamente era como que bueno Un chuzo es un chuzo en cualquier parte del mundo Un maduro igual Pero son súper, súper como tradicionales En las noches, en el día O sea, en todas partes tú vas a encontrar una carreta de chuzos Sobre todo en un parque, en el Malcón, por ahí Siempre van a estar Y también venden churros, ¿cómo se dice? De fritos Bueno, todos los churros son fritos Pero son como súper fáciles de conseguir también en todos lados Pero creo que esto es algo más internacional No es tanto como de Ecuador Al igual que el canguil Que le dicen en Venezuela cotufa Pero en otras palitas Entonces le dicen palomitas de maíz O popcorn Y aprovechando que estábamos con César Llevándolo a un tour gastronómico en estos días Lo llevamos al tradicional Sauces 9 El mercado de Sauces 9 A que probara el ceviche Que es como súper top Todo el mundo conoce ese sitio Y está muy bueno Y ese cuenta como comida callejera, ¿no? Todos están en la calle realmente Cuando estaba apenas maquinando Lo que podía hacer para este video Y a dónde podía ir Les pregunté por Instagram Así que síganme por Instagram Porque ahí siempre les estoy preguntando cosas Y tomo muy en serio sus recomendaciones Les estaba preguntando dónde comer Comida callejera de todo tipo Y cuando me preguntaron O me recomendaron comer sándwiches de chancho Todo el mundo me recomendó que fuera al Sabroson Así que me fui hasta el sur A un kiosquito que había ahí Y para mi sorpresa Pues resulta que también tenían como Todo un restaurante enorme Pero yo fui a comer al kiosquito Y estaba No les cuento Este de acá es mi favorito Y por eso la dejé para el último Porque realmente Soy adicta a estos pastelitos Y sobre todo a estos Donde fuimos a grabar Fui a grabar dos veces Yo sola y luego con César Porque son lo máximo Y él tenía que probar esos En serio estoy adicta a ellos El chiste de acá es que lo abres Y le colocas esto de acá Que es como una ensalada ¿Esta es cuál? Esta es una Le dicen salsa Ensaladita Pero es una ensalada Y el chiste es que es medio picantosa Entonces la rellenas de ensalada Y te la comes ¿Las dos son iguales? Las dos Este es picante Y es bien picante Por cierto Y esta es No picante Pero pica igual Tienes acá de carne El chorizo El camarón ¿Me recomiendas tú? A mí me gusta El de camarón En Olímpu también El de camarón El chiste de esto Es que lo abren así Y lo llenan de salsa Que realmente es una ensalada Que es medio picante Y no hay limón ahorita Pero casi siempre Le colocan un chorrito de limón Y ya si quieren Mayonesa O salsa de tomate Gracias Bueno Vamos a ver si es verdad Que son tan buenos Para mí son los mejores Porque están Crocantes Y recién hechos Están calientes A veces te queman las manos ¿Qué tal César? ¿Cómo te gustó la comida? ¿Qué tal la que probaste? La comida espectacular La gente en Guayaquil Increíble La ciudad bellísima Bueno La he pasado buenísimo contigo Con toda la gente Que nos acompañó hoy Bueno Muchas gracias En serio La pasamos súper bien Estamos ya repletos Ya no podemos más Con la comida Dale like si te gustó este video Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Y recuerda que subo videos Todos los sábados A las 5 de la tarde A la hora de Ecuador Chao Hey Ya va Ya va Tienen que dejar un comentario Así Diciendo ¿Qué más quieren ver En los videos de Sinai? Más de comida Y he llegado a la parte De los saluditos Tindiana y 94 Ayan Muffer Lenny Vélez García Anai y Bujés Lizeth Riqueros Alexa Josa Y Manolo Rivera Ya saben mis chicos Si quieren recibir saluditos Para el próximo video Solo me tienen que seguir Por Instagram Pero ahora vamos a estar Poniendo una cosita más Para recibir saluditos En el comentario Más creativo Que me dé más risa Y que tengan más likes En este video Se va a estar llevando Un saludito súper especial Para el siguiente video Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like Si te gustó Recuerda llegar a 2000 likes Para ver si hacemos Una segunda parte De comida callejera Porque en mente Tengo un montón de cosas Que faltaron Faltaron que si Los maduros lampreados Hay unas papas rellenas Faltaron las Naranjas Estas peladas Faltaron los encurtidos Que las señoras No me dejaron grabar Y estas cosas Las intenté grabar Solo que no me dejaron grabarlas Así que tenía que buscar Como otro sitio Y que más me faltó A las señoras Que venden así como Mote-mote Y tienen como Unas canastitas Tampoco se dejaron Grabar las señoras Vale Digo que conseguí Una señora Que me ayuda a grabar No se te olvide De revisar la cajita De información Para que puedas ver Todas mis redes sociales Sígueme sobre todo En Instagram Porque ahí siempre estoy Publicando fotos Stories Preguntándoles Hablando con ustedes Y comentándoles Todo lo que pasa en mi vida Por eso como lo de la semana Anterior que no subí video Pero también te recomiendo Que te suscribas Y dale click La campanita Para que te avise Cuando subo un nuevo video Que casi siempre En serio Casi casi siempre Son todos los Aos A las 5 de la tarde Hora Ecuador Te mando un beso Enorme Y nos vemos En un próximo video Chao Por cierto Dale like también Si te diste cuenta Que estoy intentando Cambiar la decoración Del fondo Y nos vemos Y nos vemos Gracias.